Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de tendinitis. La tendinitis es la inflamación del tendón con irrigación. Bueno, se irrita bastante y también se hincha el tendón. Esa es la tendinitis. ¿Y qué es el tendón? Pues es la estructura que une el músculo con el hueso. Es como una cuerda. Entonces, pues ese tendón cuando se inflama, pues es el padecimiento que nosotros denominamos tendinitis. Se le agrega la terminación itis para dar a entender de que se trata de una irritación y una hinchazón del tendón en este caso. Bueno, es un padecimiento que llega a cronificar. Es residivante, o sea que uno va recayendo, ¿no? Vuelve a aparecer con... Pues lees episodios de sentirse bien y luego otra vez. Bueno, todo esto va provocando a la larga la degeneración del tendón. Porque pues de pronto tenemos el padecimiento, de pronto sentimos un poco de alivio. Y luego pues viene otra vez la residiva, ¿no? O sea, lo que llamamos coloquialmente la recaída. Sería más apropiado entonces en vista de que finalmente se va a degenerar el tendón, se va a afectar. Si es que no frenamos, por supuesto. El término tendinitis se está reemplazando por tendinopatías. O sea, como padecimientos del tendón, ya para abreviar. ¿Cómo comienza un dolor? Pues empieza suave, ¿no? Bueno, en un principio no afecta al movimiento de los músculos de la zona. Pero van pasando los días y el dolor sí se va incrementando paulatinamente. También va irradiándose a otras zonas. Va inmovilizando parcialmente el movimiento muscular. Bueno, esto se debe a que cualquier leve movimiento provoca tanto dolor, ya es intenso, que la verdad se pierde la fuerza. Se reconoce porque el dolor principalmente acomete por la noche, o sea, empeora por la noche. La piel que cubre la zona del tendón al tacto puede sentirse caliente o enrojecido. Bueno, esto hay que analizarlo porque, pues ya, principalmente estamos notando de que si no se atiende, se va dañando, ¿no? O sea, va empeorando la circunstancia. La situación se hace, en un momento dado, insoportable por el dolor. Y ya queda ahí como permanente, ¿no? Bien, este tipo de afecciones se ha ido incrementando en los últimos años, en los últimos tiempos. Debido al aumento de la práctica de actividades recreativas de carácter deportivo. Exactamente, generalmente ocurre en adultos jóvenes por un esfuerzo repetitivo, por una sobrecarga de una zona del cuerpo. O sea, cuando el ejercicio no es parejo, sino más bien nos enfocamos a, no sé, al abdomen, a los bíceps, o sea, a los músculos. Y bueno, pues estamos enfocados ahí. Esa es una sobrecarga. Porque esto provoca que algunos músculos trabajen más que otros. Y eso debilita la zona de los tendones. Por eso es que la tendinitis se considera como un padecimiento por sobrecarga. Claro, son frecuentes. Especialmente dentro de la patología laboral y deportiva. O sea, sucede en las labores, en el trabajo, o bien al hacer deporte, digamos de manera exagerada, ¿no? O sea, no dando el tiempo a las cosas, ¿no? Teniendo asesoría de un profesional, pues finalmente uno se puede lastimar, así le decimos, ¿no? Un tendón que se inflama, pues es tendinitis. Bajo estas circunstancias, entonces puede verse afectado cualquier tendón. Claro, la tendinitis se observa con mayor frecuencia en la parte superior del cuerpo. Tenemos tendinitis del hombro, tendinitis del codo, tendinitis de la mano y muñeca. Esa es principalmente donde encontramos que hay tendón o tendones inflamados. De la cintura para abajo es habitual la tendinitis del talón o tendinitis aquilea. Según la zona afectada, vamos a tener distintos tipos de tendinitis. Tendinitis del hombro, bueno, platiquemos. Es una de las quejas de dolor muscular más frecuente en adultos a partir de los 40 años. Se puede producir por envejecimiento de los tejidos de los mismos tendones. Y decimos que es un tipo de tendinitis degenerativa que va debilitando el tendón y aumenta la posibilidad de lesionarse. Eso es, ¿no? Pero podemos nosotros utilizar nuestros recursos para evitar que se esté causando este envejecimiento de los tejidos. También, ¿no? Este tipo de tendinitis ocurre en personas que practican algunos deportes. Béisbol, tenis, escalada, natación. O bien que trabajan en áreas que obligan a levantar el brazo. El dolor se siente adelante y se agrava al levantar el brazo sobre la cabeza con el codo flexionado. Y sin movimiento del hombro. El dolor también aparece a la palpación. Ah, aquí es importante. No existen sistemas radiográficos. O sea, si tomamos una radiografía, pues vamos a detectar la falla, ¿no? La alteración del tendón. Habría que ser demasiado observador. Ahora, en las personas adultas suele producirse tendinitis del hombro. Por calcificación. O sea, depósitos en el tendón de cristales de calcio. Esto es hasta en el 3% de los casos. Bueno. Igual puede haber ausencia de dolor. Pero generalmente se presenta la molestia con un fuerte e intenso dolor. Estamos platicando ahora de la tendinitis del hombro. Vamos a pasar ahora a platicar acerca de la tendinitis del codo. Al igual que del hombro, ¿eh? Los tendones del codo pueden inflamarse y degenerar. Generalmente es causada por traumatismo. O sea, por golpes. O una actividad excesiva que se producen antes de la degeneración por envejecimiento de los tejidos. Un ejemplo clásico de tendinitis del codo es lo que se llama codo del tenista. Bueno, esta afección no está en absoluto limitada a las personas que practican este deporte, el tenis. No solo se denomina de esta manera a los deportistas de esta disciplina. Sino que es una secuela también de un traumatismo local, a un golpe, ¿no? O de cualquier actividad repetitiva que esté utilizando los músculos del antebrazo. ¿Sí? Exactamente. Se le llama, pero no tiene que ser necesariamente una persona deportista. Puede ser en el ámbito laboral, con movimientos muy repetitivos o con sobrecarga. La mayoría de las personas se lesionan cuando realizan esfuerzos, tal vez como algunas labores de jardinería, llevar maletas, portafolios, incluso usar herramientas de las que no están acostumbrados. Se va a caracterizar, ¿no? Por dolor en el lateral del codo que se irradía al antebrazo. El dolor puede aumentar con la actividad de los músculos del brazo, como por ejemplo la flexión de la muñeca, tanto para recoger un objeto como para ofrecer resistencia. Hay otros ejemplos. El codo del golfista. Es comparable con la lesión descrita anteriormente, pero afecta solo el codo. Una lesión no tan frecuente como las anteriores es conocida como codos del escalador. Ahora hay tendinitis de la mano y muñeca. Esto va a ocurrir por sobrecarga de trabajo de las manos. Por ejemplo, cuando uno fuerza la postura de las manos al escribir en la computadora, al tomar objetos, bueno, incluso con el uso continuo del ratón del ordenador. O la gente que investiga, digamos, por el uso de materiales, ¿no? De manera repetitiva. Dependido del trabajo que le avise a la persona, afecta a un tendón o puede afectar a otro, tanto de la muñeca como de los dedos de las manos. Un trastorno común es la tendinitis del dedo pulgar. El resultado es dolor en la zona de la muñeca. Se va a irradiar al tebrazo, se va a irradiar al pulgar también. Va aumentando el dolor a medida que pasan los días. Empeoran las noches. El movimiento de las manos se bloquea. Entonces el dolor no permite realizar ningún tipo de trabajo. Y esto va afectando, ¿no? Cada día más. En el deporte de escalada se produce frecuentemente tendinitis de los flexores de los dedos de la mano que puede afectar a uno o a varios dedos. Hay dolor en la cara palmar de los dedos y se extiende un poco por encima de la muñeca. Por eso el movimiento de cerrar la mano resulta doloroso, pero lo es más todavía la apertura de la mano. Vamos a practicar ahora de la tendinitis del talón. Bueno, el tendón de aquí desconecta los dos músculos de la pantorrilla al talón. La tendinitis puede desarrollarse por sobrecarga. En personas jóvenes, por ejemplo, atletas, corredores, caminantes, los que practican baloncesto. En personas ya de edad este tipo de tendinitis es causado por la artritis. El dolor se va a sentir al caminar, al ponerse de puntillas. Es importante, ¿no? Cuando sucede esto, inmovilizar el talón. Porque hay probabilidad de una ruptura del talón. Hay que tener mucho cuidado. Si es que hay mucha presión que soporte el tendón de Aquiles. Se va a localizar, claro, un dolor ahí en la zona del tendón. Aunque irradía, ¿no? a otras zonas. Como ocurre en el caso de la tendinitis de la muñeca. En la tendinitis de la muñeca, el dolor puede extenderse hasta el codo. Y en la tendinitis del codo, pues el paciente refiere dolor. Imagínense, hasta en la zona cervical. Bien. Pues ya vimos, ¿no? Que una característica general que permite determinar la tendinitis es que el olor pues remite después de un tiempo para reaparecer en cualquier otro momento. Independientemente de que se haya realizado algún esfuerzo o no. sobre todo hay que estar atentos a la degeneración del tendón, a la atrofia, ¿no? Eso es degeneración que se atrofia. Se destruye, pues. Entonces tenemos que, una vez que aparecen las molestias, pues de inmediato protegernos, ¿no? utilizando plantas que tienen propiedades muy especiales, ¿no? En este caso, pues, desinflama. La planta que desinflama se le llama con acción terapéutica antiflogística. Pero no es suficiente. Tenemos que regenerar. Existen en el volario regeneradores óseos. ¿Sí? Se utilizan mucho para nuevamente crear cartílago donde ya se perdió. O sea, lo que se está degenerando se regenera con regeneradores óseos en este caso que va a actuar sobre los huesos mismos, tendones, los ligamentos, incluso sobre los músculos, sobre todo el sistema conectivo. Aquí la situación es de que no solamente cuando empieza este tipo de afecciones en los tendones, ahí se focalizan y decimos lo demás está bien, entonces hay que atender esto. Como somos un todo, no siempre es así. Diré yo que en la mayoría de los casos el daño está extendido. Por lo tanto, la fórmula tiene que ser muy eficaz para atender no solo los tendones, sino atender también los cartílagos, los huesos, la vascularización, o sea, que haya buena irrigación sanguínea y el dolor, ¿no? Y sobre todo si hubo algún golpe, alguna lesión que esté ahí, ¿verdad? Dando molestias, que aún siga pues carcomiendo, dañando, molestando, destruyendo el tendón, pues habrá que utilizar una planta que nosotros le llamamos con actividad discusiente. ¿Sí? Las plantas que atienden golpes, o sea, traumatismos, así le llamamos nosotros, plantas con actividad discusiente. O bien, si hay otro tipo de heridas y lesiones en las cuales haya cortadura, ¿no? una lesión de quebradura en el hueso, utilizamos entonces unas plantas que decimos y referimos que son con actividad vulneraria. Y así es como vamos utilizando las formulaciones merced a las propiedades que tienen las plantas para agrupar y hacer un compuesto y de esta manera favorecer de manera íntegra. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces cuando hay inflamación de tendón que puede ser en los hombros, en los codos, en las muñecas, en las rodillas también, en los talones. Hay inflamación, tiene que ver con excesos, ¿no? Se utiliza demasiado en movimientos repetitivos o algunos movimientos de sobrecarga. Aquí, por lo prudente, es buscar no exponerse, ¿no? Evadir, evitar los factores de riesgo. Muy importante que se suspenda el ejercicio una vez que ya se notó que está afectada alguna parte de nuestro organismo, en este caso los tendones. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser muy preventivos en nuestros cuidados, si se quiere esquivar la tendinitis, hay que evitar los movimientos repetitivos y la sobrecarga de brazos y piernas. También es aconsejable mantener los músculos fuertes y flexibles. Tiene que hacer ejercicio, por supuesto. Lo que hay que evitar es que sean muy repetitivos. hay que hacer para beneficio de todo el organismo. Hay que ejercitar las extremidades superiores e inferiores sin repetir excesivamente un mismo movimiento. Por lo tanto, para prevenir la tendinitis se recomienda alternar diversos tipos de movimientos con pequeños intervalos de recuperación. Cuando aparecen las molestias, pues es un indicador de que debe de reducirse el ritmo del entrenamiento. Sí, desde lo que hay metas, ¿no? Que alcanzar. Pero de momento el cuerpo no piensa igual. Ha sufrido ya algún deterioro o maltrato o no va al mismo ritmo que los demás, hay que darle su propio ritmo. Hay que recordar que la musculatura puede ejercitarse en un plazo breve de pocos meses, pero otras estructuras como los tendones y las articulaciones tienen un proceso de adaptación muy lento. Hay que recordar esto, ¿eh? Si estamos nosotros ejercitando la musculatura, bueno, en algunos pocos meses podemos ver resultados, pero al mismo tiempo estamos moviendo otras estructuras de sostén como los tendones y las articulaciones, pues se adapta tan muy lento, no al mismo tiempo, entonces hay que darle su tiempo a que se vayan pues fortaleciendo, ¿no? hay que tener la fuerza suficiente que permita realizar determinados movimientos, claro. Eso no quiere decir que puedan ejecutarse sin riesgo de lesiones. Por ejemplo, cuando se ha permanecido inactivo durante una temporada, pues debe prestarse todavía más atención y seguir una adecuada progresión, ¿no? o sea, no de rápido, ¿no? No pronto. Hay que ir avanzando, evolucionando, pues con medida, ¿no? Con prudencia, con el fin de evitar la aparición de estos episodios de tendinitis que como estamos viendo pueden cronificarse, ¿no? Hay residivas, o sea, regresa, tenemos un poco de alivio, pensamos que ya lo libramos y no, vuelve a aparecer. Mientras realizamos un determinado ejercicio o una sesión de entrenamiento, si sentimos dolor en la zona, hay que parar aquí, soy insistente, hay que guardar reposo con el fin de evitar que el problema se cronifique. Ah, importante, hay que llevar una buena hidratación, eso ayuda siempre a mantener una buena vascularización de la zona y hay que nutrirse, que a veces se hace al mismo tiempo mucho ejercicio con una dieta restrictiva, ¿no? Para buscar alcanzar un peso ideal, pero bueno, con dietas restrictivas y con exceso de ejercicio podemos lesionarnos, lastimarnos si no están bien nutridos, habrá que ser prudentes en eso. Y las plantas sí siempre funcionan, sin duda. Ya mencionamos cómo se estructura una buena fórmula para que las estructuras de sostén o estos tendones y ligamentos se mineralicen, ¿no? Se nutran, se regeneren y utilizamos entonces regeneradores óseos. Hay plantas que ya en sí tienen la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir para este caso de tendinitis por la multiplicidad de acciones terapéuticas que poseen, tal es el caso del garfio del diablo, una planta africana que es excelente que utiliza para inflamaciones. Entonces interviene en el proceso por el cual nuestro cuerpo puede frenar una inflamación, la reduce. Es efectivo en procesos inflamatorios, tales como los golpes u otros más. Pueden ser graves como la artritis, por eso lo utilizamos contra la artritis. Además es una planta inmunoestimulante ya ven que generalmente los padecimientos de artritis están asociados a una inmunodeficiencia, entonces buscamos utilizar plantas inmunoestimulantes que nuevamente pongan en su sitio fortaleciendo el sistema inmune. Para los dolores, aquí aprovechamos esta planta que es un energético suave y calma los dolores de la zona inflamada, afectada. Entonces en procesos aromáticos son la planta estupenda. Bueno, tiene más comentarios Rubén, el maestro Rubén está con nosotros que nos amplía el horizonte de conocimiento acerca de esta planta el garfio del diablo. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con los usos terapéuticos del garfio del diablo. El garfio del diablo, como bien lo dijo usted maestro, es una planta africana. La planta debe su nombre debido a los garfios que tiene, de ahí que le viene ese nombre de garfio del diablo, a los poderosos garfios de sus frutos que son como ganchos. La planta utiliza estos ganchos para propagarse, es una planta que tiene estos garfios, estos ganchitos que se adhieren a los pelajes, a los pelambres de los animales para propagarse y llevar las semillas a otra parte. El garfio del diablo pues habita en las sabanas del Kalahari, en Namibia, en África, es una planta que crece, se desarrolla en un ambiente muy inhóspito. El garfio del diablo tiene poderosos efectos analgésicos ya comprobados por la ciencia médica. En medicina arbolaria se dice que una planta es analgésica cuando ésta tiene la capacidad de desaparecer el dolor. El garfio del diablo se emplea en medicina tradicional contra el frío, el frío que cala hondo en los huesos, frío que se produce por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, dormir con el cabello mojado, caminar con los pies descalzos, acostarse en el suelo o bien cuando se está caliente y se moja uno. Todo esto produce mucho dolor en los huesos. El garfio del diablo es una maravillosa ayuda arbolaria para quitar el dolor. Por otra parte, los médicos tradicionales aprovechan el garfio del diablo para atender con gran éxito el problema de la ciática, problema que viene acompañado de dolor en el muslo y la pierna, dolor que se puede irradiar a la cadera y la rabadilla. El garfio del diablo se emplea para atender rápidamente el dolor y la inflamación del nervio ciático, ese problema que así lo refieren los pacientes, incluso no los deja pararse de la cama, es un dolor tan intenso y tan desagradable que afecta su trabajo, que afecta su vida, que afecta su día a día. El garfio del diablo es un excelente recurso arbolario para atender también el dolor en los riñones, por lo común, por lo general, por lo común, el dolor en los riñones se presenta con desgano para trabajar y falta de apetito. El garfio del diablo elimina los líquidos retenidos en el cuerpo, fortalece los riñones, hay que aprovechar el garfio del diablo para purificar, para lavar los riñones, además el garfio del diablo refresca muy bien los riñones y desaparece el dolor en la cadera y en la espalda baja. El garfio del diablo limpia perfectamente los conductos renales, los deja limpiecitos, por otro lado el garfio del diablo atiende el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor en los intestinos, dolor que viene acompañado de debilidad y dolores musculares. Los pacientes refieren sentir como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. El garfio del diablo asienta muy bien la digestión, asienta muy bien el estómago y alivia los gases intestinales. También limpia lodos, sedimentos y piedras en la vesícula biliar. Lo pueden utilizar como un tónico amargo. En herbolaria se dice que una planta es tónico amargo cuando nos permite fluidificar la bilis, sacar la bilis para que no existan sedimentos, lodos que taponean los conductos biliares. El problema de los corajes fuertes, los corajes no desquitados, cuando la persona tiene estos estados emocionales genera mucha bilis que finalmente después de convertirse en piedra genera mucho dolor, dolor intenso, dolor en la parte del abdomen superior, del lado derecho, se genera inflamación que viene acompañada con vómitos, que viene acompañada con mucha falta de apetito, ya el paciente no puede consumir ningún alimento, entonces opta por ya no comer nada, lo cual no es solución. Aquí hay que aprovechar rápidamente el garfo del diablo para purificar, desintoxicar el hígado y la vesícula biliar. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Si usted necesita una fórmula, con gusto, claro, se la elaboramos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez elaborada para que usted la reciba pronto. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. Incluso pueda reenviar, si así lo desea, a un pariente, a un conocido, a un cercano, manda la fórmula que ya no tiene para que ya cuente con una. O bien, puede usted adquirir en la tienda en línea su fórmula para usted o para los suyos para que inicie el tratamiento prontamente. Búsquenos en la página. Le doy la dirección en www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Recuerde que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Por ejemplo, puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. en Pachuco Hidalgo, centro de asesoría herbolaria, calle Buenbarrojo Gómez, número 111, colina de Cuesco, en el primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono para más informes, 771, 719, 9790, 771, 719, 9790, ahora en el Catepec, esto es en el Catepec, Estado de México, tienda autorizada, en la avenida Vía Morelos, número 46, avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, en Catepec, frente al laboratorio Salud Digna, y estación del Mexibus, estación San Cristóbal, la atención es del lunes a sábado, de 9.30 de la mañana, a 6.30 de la tarde. El teléfono, para que pida más informes, 555770, 6840, 555770, 6840, en 5 de febrero, esto es en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada, en calle 5 de febrero, número 48, casi esquina, colmesones, a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el teléfono, para más informes, 5551, 62, 5121, 5551, 62, 5121, tienda autorizada, en el Sahuarcollo, de Estado de México. Vamos anotando, la dirección, allá en el Sahuarcollo, de Estado de México, avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media, de la granita de El Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic, teléfono, 551710, 5475, 551710, 5475, la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7, en Zumpango, ese es Estado de México, Zumpango, Estado de México, tiene autorizada, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini, José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, anotamos el número telefónico, 591611, 5106, 591611, 5106, tienda en Circunvalación, esto es en la Ciudad de México, avenida Nío de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Valbuena, entre Juan Cuamachi, y Adolfo Gurrion, y a cuadra y media, de la estación del metro, estación Merced, teléfono 5555-520897, 5555-520897, bien, continuamos, vamos a dar la fórmula ya del día, vamos a proceder a elaborar nuestra fórmula, para aquellas personas que se encuentran, con este tipo de afectación, de padecimiento, que es desde luego, molesto, incómodo, postrante, no podemos hacer nada, bueno, entonces, para tendinitis, principalmente, aunque puede ser también para, cuando hay inflamación, las articulaciones, todo de rodilla, aromatismo, también podemos utilizar este tratamiento, recuerden que el dolor, aunque comienza suave, y aunque no afecta el movimiento en un principio, y los músculos, van pasando los días, y ese dolor, se incrementa, paulatinamente, se irradia a otras zonas, y nos puede inmovilizar parcialmente, el movimiento muscular, bueno, es que cualquier leve movimiento, provoca, tanto dolor, que se pierde la fuerza, el dolor, empeora por la noche, la piel que cubre a las horas del tendón, se puede sentir, caliente, y enrojecida, eso es, entonces vamos a, fortalecer, ya practicamos, ¿no? Los tendones, los ligamentos, los huesos, de una vez aprovechamos, que ya, tenemos la señal, el signo, de que hay una, atrofia, un daño, al tendón, pues vamos a fortalecer de una vez, todo el sistema conectivo, entonces, vamos anotando, que plantas vamos a ocupar, garfio del diablo, té negro mexicano, gualichi, chilillo, rosa de castilla, verbena, voy a mencionar otra vez, garfio del diablo, té negro mexicano, gualichi, chilillo, rosa de castilla, verbena, desclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, también se pueden hacer, compresas, ya ven que para las compresas, buscábamos un trapo absorbente, una toallita de manos, y bueno, bebemos, o mojamos, en el cocimiento de las plantas, en el té, exprimimos un poco, esto debe estar calientito, sin quemarnos, caliente, pero sin quemarnos, y aplicar ahí, diez minutos, ¿verdad? Cuántas veces sea necesario, pero hay que estarlo tomando, no nada más por fuera, hay que estarlo tomando, porque ahí están los minerales, y algunos compuestos activos, que se necesitan, que lleguen directamente, al tendón, para que desinflame, para que fortalezca, para que no sufra atrofia, o sea, daño o destrucción, ahora vamos a hacer la formulación, con las cápsulas, utilizamos colágeno, con vitamina B8, castañal bravo, chondroitina, cartílago de tiburón, voy a mencionar otra vez, colágeno, con vitamina B8, castañal bravo, chondroitina, cartílago de tiburón, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora el elixir del día, que es para coadyuvar, con la formulación, o bien para, si se toma solo, para sistema inmune, y en este caso, también para sistema conectivo, huesos, tendones, ligamentos, cartílago, para fortalecer, de una manera correcta, mineralizando, perdón, normalmente para que se regenere, se recupere lo perdido, bien, el elixir con, calcio de coral, ortiga, y vitamina D3, calcio de coral, ortiga, y vitamina D3, la clave, 18-11, no se lo olvide, 18-11, la clave, vamos a tomar un vasito dosificador, a levantarnos, y otro vasito dosificador, antes de acostarnos, dos veces al día, un vasito dosificador, a levantarnos, y otro más, antes de acostarnos, dos veces al día, diariamente, bien, la fórmula ya está completa, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría a volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, vamos a iniciar, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, habla con la señora, Ana María, se le habla, adelante Ana María, te escucho, pues gracias por atender, mi llamado doctor, me da gusto, esta fórmula, la quiero para mi cuñada, que se llama Margarito Figueroa, dame sus datos, ¿qué edad tiene? él tiene 59 años, pesa 60 kilos, y mide 1,68, ¿qué le ocurre? él está muy mal emocionalmente, porque hace 24 años, tiene una enfermedad, que se llama, policondritis, residivante, desde entonces, a él le atacó, en las orejas, en los ojos, y en la nariz, y desde entonces, él está tomando, una pastilla, que se llama cortisona, cortisona, esta cortisona, ya no le hace efecto, incluso, ha llegado a tomar, hasta 10 miligramos, si, él cuando, ya se le pasa el efecto, él siente que se cae, se cae, sin fuerza, y siente que, se va a ahogar, las de respiratoria, se le tapan, el pecho, lo siente, como que si le estuvieran, dando martillazos, todo su cuerpo, si, te entiendo bien, todo su cuerpo, le duele, incluso, ya se le están cayendo, piezas dentales, se le aflojan, y se le caen, si, comprendo, que más, tiene su próstata, inflamada, y también, le encontraron, quistes, en el riñón, izquierdo, ya él, él está padeciendo, de osteoporosis, también, bueno, que más, pues este, su estado emocional, anda mal, incluso, él dice que ya, de lo que siente, se quiere morir, dice porque, bueno, pues por su estado emocional, incorrecto, pero vamos a, buscar, que ya no tenga, tanto padecimiento, tanto sufrimiento, sí, porque le dijo el doctor, que eso ya no tenía cura, que probablemente, él ya se muera de eso, de un, de un paro cardíaco, que porque su cuerpo, ya lo tiene, inflamado, todo es alquilado, bueno, te voy a decir una cosa, no, esa es la opinión del médico, pero la última palabra, la tiene el creador, no, ninguno de nosotros, así que vamos a seguir, apoyando y ayudando, aquel que está desahuciado, o sea, que dicen que no tiene esperanza, claro que tiene, en las plantas hay, todavía bastantes, recursos que utilizar, te voy a dar la fórmula, anótala, utilizamos, tetaraumara, espinocilla, paro brasil, pexto, gorongoro, contra hierba, menciono otra vez, tetaraumara, espinocilla, paro brasil, pexto, gorongoro, contra hierba, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, lo tiene que tomar, como agua de uso, bien, ahora vamos a utilizar, suplementos, buenos suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos jurema, ginset del brasil, abrojo amarillo, también, y luego otro más, astrágalo, quedó bien, excelente, fue lo siguiente, fue jurema, ginset del sur, abrojo amarillo, astrágalo, estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor Colmaria, 1,71, este, 77 kilos, este, me quemé de mi pierna, y tuenía las heridas, y usted ya me curó, muchas gracias, nomás tengo mi piel muy del, del, delgadita, y mis venas saltadas, y gracias, también me curó de mi bronquitis, que tuve en abril, que me enfermé, pero tengo secuelas, y eso, me ha dado mucho frío, en estos días, que ya me quité la ropa, me dio mucho frío, y quería que si me daba, para mi secuela, de mi gripa, este, unas vitaminas, una fórmula, de sus plantitas, por favor, y que Dios lo bendiga, y gracias por todo, fortalecer, que bueno, vamos a utilizar entonces, una formulación, para fortalecer, vías respiratorias, plantas pectorales, entonces, vamos anotando, lo que vamos a ocupar, ocupamos, chaya, manzanilla polen, flor de azar, en el dos, en el dos, gordolobo mexicano, aceitilla, entonces fue, chaya, manzanilla polen, flor de azar, en el dos, gordolobo mexicano, aceitilla, bueno, mezclamos las plantas, juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se puede tomar, después de cada alimento, ahora suplementos, utilizamos los siguientes, utilizamos aceite de pescado, germen de trigo con vitamina E, utilizamos omega 3, aceite de cocodrilo, quedó poderosa, bien, aceite de pescado, germen de trigo con vitamina E, omega 3, aceite de cocodrilo, bueno, esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, doctor, bueno, ¿con quién hablo? Soy la señora Clara Cuevas, bien, adelante Clara, te escucho, doctor, yo, de dos padecimientos, usted me ha sanado, yo me ha sanado, a través de usted, de mis riñones, y de mi estómago, que tenía un virus bien fuerte, pero ahora voy a ser breve, doctor, mide peso, 44 kilos, tengo baja de peso, sí, tengo 74 años, y mide 1,49, 74 años, sí, sí, ahora tengo mi piel bien arrugada, 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 se me está poniendo bien negra, doctor, tengo manchas en la cara, como pecas, pero pecas grandes, sí, no aguanto los piquetes, y la comezón en la noche, sí, y este, sí, se me hinchan mis piernas, y este, y tengo, tengo anemia, doctor, sí, todavía tengo mal de orin, sí, y tengo mi piel, todavía, bueno, quiero saludarla, muy delgadita, doctor, muy delgadita, muy arrugada, y los piquetes, sí, y se me está poniendo bien negra, doctor, negra, yo soy una persona, bueno, blanca, y me estoy poniendo negra, doctor, yo le agradezco mucho, doctor, sí, mucho, usted me ha sanado de todos mis padecimientos, Dios me ha sanado a través de usted de todos mis padecimientos, y yo le tengo muchas, a través de las plantas, sí, bueno, vamos a resolverlo, no te preocupes, entonces utilizamos lo siguiente, vamos a trabajar la fórmula, utilizamos iscate, cola de zorra, alucema, álamo negro, capitaneja, amaranto, varaima, queda muy bien, cola de zorra, alucema, álamo negro, capitaneja anaranjada, amaranto, varaima, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, a 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, suplementos, ¿verdad? bueno, jalea realiofilizada, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, utilizamos también, también la de California con citrulina, ortiga con vitamina D3, menciono de nuevo, jalea realiofilizada, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, también la de California con citrulina, ortiga con vitamina D3, estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, maestro Rubén, muchas gracias por su participación, gracias profesor, les pido con una frase anónima, no seas un instrumento de tu mente, que tu mente, sea tu instrumento, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.